Me llamo Joaquín Mancilla y soy nacido en Guerrero Mi padre fue un buen gallo que nunca conoció el miedo Un día murió peleando cara a cara en un duelo Aunque me quedé sin padre junto con mis dos hermanos Hemos vivido tranquilos, a nadie estamos odiando Porque aquel que lo mató no vivió para contarlo Ya cansado de ser pobre me dirigí hacia el norte Gracias a mi tío Porfirio, él fue quien pagó el coyote Aquí trabajo del diario, traigo en mi bolsa billetes Ando paseando en mi troca, con mi hermano Casimiro También con mi primo Sergio, como el chifor conocido Nos gusta tomar cerveza y escuchar corridos Y hay un saludo para el señor Amario Hernández Y Ernesto Y toda la familia Mancilla Hernández Y arriba Guerrero Honrado y trabajador, así es como siempre he sido Con botas y alhajas de oro, me gusta andar bien vestido Los dólares que me gano, los tengo bien invertidos Traigo una pistola, escuadra, fajada en mi cintura Es para yo defenderme y si a alguien le queda duda Que me rete a los balazos y a ver quien se va a la tumba Mi familia es decidida, que no ha sabido correr Mi padre fue enamorado, yo soy igualito que él Mi vida he disfrutado, con una y otra mujer Ando paseando en mi troca, con mi hermano Casimiro También con mi primo Sergio, como el chifor conocido Nos gusta tomar cerveza y escuchar corridos Los libros De la vida Los libros En los libros Y el캐� sheet Y el De la vida HEC hey En los libros Gracias.